El más rapero, el barrio, apartame al fake Que estáis más limitados que en el TSR Ni me miréis, punto tres, cuenta hasta seis Soy un clásico, ice cream, bebiendo cool, ey Bola, la que me gusta, algo fresco Escucha Team Go y luego algo flamenco Me siento guay con la pinta que llevo Tan fácil sentarme y escupir lo que siento Si no hay nada, alguna fantasía me invento Me tumbo en el sofá a ver pelis del muerto Con Pedro Ledez, con ácido P me encuentro Dejamos hipster en la pieza con los ojos muertos La ropa, camuflaje que me gusta a mí Jamás me la pondría para combatir Sentiré sencillo, un hombre pacífico, va Tócame la polla, hijo puta, y bam Me dicen tráelo, yo lo traigo de nuevo Con más clase y brillo que bombones ferreros Te quiero, me hablas a mí, no al michelo Lo llevo, toca, a mí no ha pagado, por fin juego Todo lo que digo, aún todo lo que hago El día que saco un disco, también sacaré un nabo Me vienes a disco, ni que fuera un gato Soy la copacito, quemando jutilado Boom, lo que digo yo y punto va a misa Igual que camarón, partiré tu camisa Carajo, me voy a la cama, no quiero ver O morir, hoy estaré triste como perdiendo un capero Invocamos astronautas hace siglos Dirlos, deseas que nuestras lenguas sean Tutito al filo de lo imposible Con mi piel de cocodrilo Hace tiempo que rompimos la barrera del sonido La barrera del sonido Hace tiempo que rompimos de cocodrilo En mi piel de lo imposible Dirlos, deseas que seas Lucha lenguas riendo Astronauta está contigo sin copiarnos Casi que me taco a convertirme en esto Después de él, le cogí el gusto Supongo que Yo no hay nada que hacer Dolor es placer Más aguante y menos trampa Se ven divas como divas aunque no se estén mirando Y busca su yonguare pa' flotarlo Yo al contrario Ya nos conocemos Cómo vamos a olvidarnos Si siempre estamos en la misma Eres pa' violarte Hechas de menos las métodas desinestables Mis venas son cables Desde que te pime el vacío por todas partes Ni colegías, el link está mancha de sangre Dice tu niña que te recoja que sales Y no quieres olvidarte de cómo se duelen L.A.B. L.A.B. La primera que cogí me dejó en el sol inconsciente Vamos a llenar observación expresivo Siempre con un cubate en la mano como Julia Tengo dolores que ni noto por tu cuerpo Vento a la cama conmigo, me levanto nuevo Fumándome un placa, me limpio la cara Me quito la negaña, escupiendo en el baño sangre Al infinito no se desnata Pero me acabo metiendo en todo como sea En el cubo buscando otra oportunidad Tu sonrisa es una puñala del mismo bando Lo tiro espontáneo, demasiado random Pantallas azul, reinicia el sistema Yo, desde cero y sin presupuesto Veo fresco lo que salga de mí en cada momento No voy con Dios, voy con tres Hijos de puta por los que secaría mi sangre A seis kilómetros en vertical disfruto del aire La sensación no me la roba nadie Lo hago real, no lo hago elegante Viendo dibujitos quemando un porro gigante No sé desde que ando a dos pies Voy, hada, ¿qué haces? El mundo es una mierda enorme Coge más si no estás conforme Se me va la pista tal vez La droga no sé qué es L.A.B. Ojas te aprendes De memoria sin entender Toda pa' que lo pille al revés Va bien, déjame empaquear So que me seque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!